Bueno, don Alfonso Rojo, está usted leyendo mensajes de las fans, lo sé, no disimule, nada, ningún propósito intelectual. Estaba buscando... Chicas jóvenes que quieren verle a usted en el escenario. Estoy, no pego un tiro ni en legítima defensa y estoy retirado de todas esas actividades. Estaba buscando, porque no lo he encontrado, quien dijo estamos perdidos porque es como me siento yo. Tú optimista y yo creo que estamos perdidos. No ha habido tanto burro rebuznando en el escenario político como en esta fase de la historia de España desde el hechizado, Carlos II. Desde el hechizado. Pues fíjate cómo le ponen remedio. Ahora tienen todo su asesor científico. Imagínate, Marisú Montero con su asesor científico. Quillo, la Juanola, ¿dónde está la Juanola? Y así sucesivamente. El de exteriores, el de chispita este. ¿Para qué querrá ese un asesor científico? Me pregunto yo. Bueno, y el resto, ¿qué os diré? Es más gente a cobrar. Más gente a cobrar. 50 más. 50 más. Bueno, si son las medidas contra el paro del gobierno este.